Su Santidad Gregorio XVI, Su Santidad Pío IX, Monseñor Tuqui el no Papa Voitila. Intervención ecumenista e indiferentista de Mons T.H.U.C. en el conciliábulo Vaticano II. Acta sinodalia sacrosancti concilio ecumenici Vaticani II, periodu secunda, paarsi. Con gran consuelo veo presentes en estas asambleas a los delegados de las iglesias cristianas no católicas, para ser testigos de nuestra fraternidad, sinceridad y libertad. Pero, ¿dónde están los delegados u observadores de los no cristianos? ¿No necesitan entonces esta maravillosa visión de la unidad de la Iglesia católica? ¿O no necesitan una explicación de nuestra fe cristiana? ¿Qué? ¿Acaso el pueblo a quien representan no forma una tercera parte, o mejor dicho, la mayor parte, de estas ovejas esparcidas que Cristo ansiosamente deseaba entrar en un redil? El escándalo que llegó al mundo entero por la ausencia de invitaciones enviadas a los jefes de las religiones no cristianas lo expuse en la Comisión Central, pero fue en vano. Le supliqué al Consejo que corrigiera la omisión, de modo que esta discriminación más repugnante entre algunas religiones y religiones ya no se puede encontrar. Esta ausencia de invitación a los líderes de las religiones cristianas confirma de cierta manera ese prejuicio que se arrastra por el mundo asiático y africano, la Iglesia católica es una iglesia para hombres de color blanco y no para hombres de color, Acta Sinodalia Vaticano 2, Volumen 2, Parte 1, Páginas 358 a 359. Fin de la cita. Discurso del no-Papa Voitila alias Juan Pablo II de sobrenombre el Politeista Apóstata. A los representantes de las iglesias cristianas. Y comunidades eclesiales y de las religiones del mundo, tras el aquelarre apostata, pagano e idólatra de Asís, que vendría a pedir Monseñor Tup 21 años antes. Basílica de San Francisco. 27 de octubre de 1986. Mis hermanos y hermanas. Jefes y representantes de las iglesias cristianas. Y comunidades eclesiales y de las religiones del mundo. Queridos amigos. 1. Para concluir esta jornada mundial de oración por la paz, a la que habéis venido desde muchas partes del mundo, aceptando amablemente mi invitación, quisiera ahora expresar mis sentimientos, como hermano y amigo, pero también como creyente en Jesucristo y, en la Iglesia católica, el primer testigo de fe en él. En relación con la última oración, la cristiana, de la serie que todos hemos escuchado, profeso aquí de nuevo mi convicción, compartida por todos los cristianos, de que en Jesucristo, como salvador de todos, se encuentra la verdadera paz, la paz a los lejanos y paz a los cercanos. Su nacimiento fue recibido por el canto de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres en quienes se complace. Predicó el amor entre todos, incluso entre los enemigos, proclamó bienaventurados a los que trabajan por la paz y, mediante su muerte y resurrección, llevó a cabo la reconciliación entre el cielo y la tierra. Para usar una expresión del apóstol Pablo, él es nuestra paz. 2. Es, de hecho, mi convicción de fe lo que me ha hecho dirigirme a ustedes, representantes de las iglesias cristianas y de las comunidades eclesiales y de las religiones del mundo, con profundo amor y respeto. Con los demás cristianos compartimos muchas convicciones y, sobre todo, en lo que se refiere a la paz. Con las religiones del mundo compartimos un respeto común y la obediencia a la conciencia, que nos enseña a todos a buscar la verdad, a amar y servir a todas las personas y pueblos y, por lo tanto, a hacer la paz entre las naciones. Sí, todos consideramos que la conciencia y la obediencia a la voz de la conciencia son un elemento esencial en el camino hacia un mundo mejor y pacífico. Podría ser de otra manera, ya que todos los hombres y mujeres de este mundo tienen una naturaleza común, un origen común y un destino común. Si hay muchas e importantes diferencias entre nosotros, también hay un terreno común, de donde operar juntos en la solución de este dramático desafío de nuestra época, paz verdadera o guerra catastrófica. 3. Sí, existe la dimensión de la oración, que en la diversidad muy real de las religiones intenta expresar la comunicación con un poder por encima de todas nuestras fuerzas humanas. La paz depende básicamente de este poder, al que llamamos Dios, y como creen los cristianos, se ha revelado en Cristo. Este es el significado de esta jornada mundial de oración. Por primera vez en la historia, nos hemos reunido de todas partes, iglesias cristianas y comunidades eclesiales y religiones del mundo, en este lugar sagrado dedicado a San Francisco, para testimoniar ante el mundo, cada uno según su propia convicción, sobre lo trascendente. Calidad de la paz. La forma y el contenido de nuestras oraciones son muy diferentes, como hemos visto, y no se puede reducir a una especie de denominador común. 4. Sí, en esta misma diferencia quizás hemos descubierto de nuevo que, en cuanto al problema de la paz y su relación con el compromiso religioso, hay algo que nos une. El desafío de la paz, tal como se plantea actualmente a toda conciencia humana, es el problema de una calidad de vida razonable para todos, el problema de la supervivencia de la humanidad, el problema de la vida y la muerte. Ante tal problema, dos cosas parecen tener una importancia suprema y ambas son comunes a todos. El primero es el imperativo interior de la conciencia moral, que nos obliga a respetar, proteger y promover la vida humana, desde el útero hasta el lecho de muerte, para las personas y los pueblos, pero especialmente para los débiles, los desamparados, los abandonados, el imperativo de superar el egoísmo, la codicia y el espíritu de venganza. La segunda cosa común es la convicción de que la paz va mucho más allá de los esfuerzos humanos, particularmente en la difícil situación actual del mundo, y por lo tanto, su fuente y realización debe buscarse en esa realidad más allá de todos nosotros. Por eso cada uno de nosotros reza por la paz. Incluso si pensamos, como pensamos, que la relación entre esa realidad y el don de la paz es diferente, según nuestras respectivas convicciones religiosas, todos afirmamos que tal relación existe. Esto es lo que expresamos al orar por ello. Humildemente repito aquí mi propia convicción, la paz lleva el nombre de Jesucristo. 5. Pero, al mismo tiempo y al mismo tiempo, estoy dispuesto a reconocer que los católicos no siempre han sido fieles a esta afirmación de fe. No siempre hemos sido pacificadores. Para nosotros, por tanto, pero también quizás, en cierto sentido, para todos, su encuentro en Asís es un acto de penitencia. Etc, etc, etc. Sigue la apostasía por varios párrafos más con la excusa de la paz. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. En fin. Citamos ahora. Gregorio XVI Miraribos. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres. Fácilmente en materia tan clara como evidente, podéis estirpar de vuestra grey error tan execrable. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que, según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo y que los que no recolectan con Cristo, esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan sin íntegra y sin mancha, 18, oigan a San Jerónimo que nos cuenta cómo, estándola iglesia dividida en tres partes por el cisma, cuando alguno intentaba atraerle a su causa, decía siempre con entereza, si alguno está unido con la cátedra de Pedro, yo estoy con él. No se hagan ilusiones porque están bautizados, a esto les responde San Agustín que no pierde su forma el Sarmiento cuando está separado de la vid, pero, ¿de qué le sirve tal forma, si ya no vive de la raíz? De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos, la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la impudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión. Y qué peor muerte para el alma que la libertad del error, decía San Agustín. Y ciertamente que, roto el freno que contiene a los hombres en los caminos de la verdad, e inclinándose precipitadamente al mal por su naturaleza corrompida, consideramos ya abierto aquel abismo, XXII, del que, según vio San Juan, subía un humo que oscurecía el sol y arrojaba langostas que devastaban la tierra. De aquí la inconstancia en los ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio por parte del pueblo de las cosas santas y de las leyes e instituciones más respetables, en una palabra, la mayor y más mortífera peste para la sociedad, porque, aún la más antigua experiencia enseña cómo los estados, que más florecieron por su riqueza, poder y gloria, sucumbieron por el solo mal de una inmoderada libertad de opiniones, libertad en la oratoria y ansia de novedades. Fin de la cita. Citamos ahora. Pio IX VI Primum. Muchos de los enemigos de la verdad católica encaminan todos sus esfuerzaos a equiparar todo el naje de monstruosas opiniones con la doctrina de Cristo, o que desearían mezclarla con ellas trabajando así en propagar más y más ese impío sistema de la indiferencia de toda religión. Y que podían conseguir vida eterna no sólo los hijos de la Iglesia, pero también todos demás, siquiera pertenezcan fuera de la unidad católica. Anunciándoles, nuestro Señor Jesucristo, que los que creyeran y se bautizaren serían salvos, y los que no creyeran se condenarían. Recuerden todos nuestros adversarios que pasarán los cielos y la tierra pero que no puede pasar nunca ninguna de las palabras de Cristo, ni variar su doctrina, recibida por la Iglesia católica del mismo Cristo para guardarla, defenderla y predicarla. Fin de la cita. Citamos ahora. Pio IX Quanta cura. Nuestro predecesor Gregorio XVI de Gloriosa Memoria, en la misma encíclica Mirari, a saber, que la libertad de conciencia y cultos es un derecho propio de todo hombre, derecho que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tienen derecho a la libertad omnímoda de manifestar y declarar públicamente y sin rebozo sus conceptos, sean cuales fueren, ya de palabra o por impresos, o de otro modo, sin trabas ningunas por parte de la autoridad. Eclesiástica o civil. Pero cuando esto afirman temerariamente, no piensan ni consideran que predican la libertad de la perdición, San Agustín, Epístola 105 al 166, y que, si se deja a la humana persuasión entera libertad de disputar, nunca faltará quien se oponga a la verdad, y ponga su confianza en la locuacidad de la humana sabiduría, debiendo por el contrario conocer por la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cuán obligada está a evitar esta dañosísima vanidad la fe y la sabiduría cristiana, San León. Epístola 164 al. 133, Parte 2, Edición Val. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres. Fácilmente en materia tan clara como evidente, podéis estirpar de vuestra grey error tan execrable. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que, según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo y que los que no recolectan con Cristo, esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha, 18, oigan a San Jerónimo que nos cuenta cómo, estándola. Iglesia dividida en tres partes por el cisma, cuando alguno intentaba atraerle a su causa, decía siempre con entereza, si alguno está unido con la cátedra de Pedro, yo estoy con él. No se hagan ilusiones porque están bautizados, a esto les responde San Agustín que no pierde su forma el Sarmiento cuando está separado de la vid, pero, ¿de qué le sirve tal forma, si ya no vive de la raíz? Fin de la cita. Citamos ahora. Pío 9. Encíclica Cuanto Conficiamur 1863. Del mismo modo, el dogma católico según el cual nadie puede salvarse de la Iglesia católica y los que se rebelan contra la autoridad y las decisiones de la Iglesia, los que están obstinadamente separados de la unidad de la Iglesia y del romano pontífice, sucesor de Pedro, son bien conocidos a quien el Salvador le ha confiado la custodia de la viña, no puede obtener la salvación eterna. De hecho, las palabras de Cristo nuestro Señor son perfectamente claras, quien no escuche a la Iglesia, sea para usted como pagano o publicano, MT 18,17. Quien te escucha, me escucha, el que te desprecia, me desprecia, y el que me desprecia, desprecia al que me envió, LC 10, 16. El que no me cree será condenado, MC 16, 16. El que no cree, ya está juzgado, J.N. 3, 18. El que no está conmigo está contra mí, y el que no acumula conmigo disipa, LC 11,23. De la misma manera el apóstol Pablo dice que estos hombres son corruptos y condenados por su propio juicio. Titi. 3,11, y el príncipe de los apóstoles les dice los amos mendaces que introducen sectas de perdición, niegan al Señor, atraen sobre sí mismos una rápida ruina, Epist. 2, C2, V1. Fin de la cita. Citamos ahora. Sillabus de los principales errores de nuestro tiempo. 3. Indiferentismo. Latitudinarismo. 15. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que guiado de la luz de la razón juzgare por verdadera. Letras apostólicas múltiplices inter, 10 de junio de 1851. Alocución máxima quidem, 9 de junio de 1862. 16. En el culto de cualquiera religión pueden los hombres hallar el camino de la salud eterna y conseguir la eterna salvación. Enciclica qui pluribas, 9 de noviembre de 1846. Alocución uvi primum, 17 de diciembre de 1847. Encíclica singular y quidem, 17 de marzo de 1856. 17. Es bien por lo menos esperar la eterna salvación de todos aquellos que no están en la verdadera Iglesia de Cristo. Alocución singular y wadam, 9 de diciembre de 1854. Encíclica cuanto conficia mur 17 de agosto de 1863. 18. El protestantismo no es más que una forma diversa de la misma verdadera religión cristiana, en la cual, lo mismo que en la Iglesia, es posible agradar a Dios. Encíclica nos citis et noviscum 8 de diciembre de 1849. Fin de la cita. No te vayas tras otros dioses, de los dioses de los pueblos que te rodean, porque llave, tu dios, que está en medio de ti, es un dios celoso, y la cólera de llave, tu dios, se encendería contra ti y te exterminaría de sobre la tierra. Deuteronomio 6, 14 a 15. Todos los dioses de los paganos son demonios. Salmos 95, 5 en Vulgata Latina.